Hello, buenos días, hoy es sábado y vamos a limpiar, a lavar, a hacer todo lo que tenemos que hacer porque mañana es domingo y los domingos yo no hago nada porque voy para la iglesia y cuando llego de la iglesia llego cansada, me relajo, solo a comer, disfrutar y compartir con mi familia y mi hija entonces hoy tenemos mucho por limpiar Lo primero que voy a hacer es el desayuno de la niña si escuchan ruidos es que ella está abajo de mí, jugando así que esto es en la vida real miren, hoy voy a estar haciendo, no sé si es una tortilla de huevo con papa, no sé cómo se llama yo sé que voy a estar haciendo una mezcla de huevo y papa así que, acompáñenme miren, ya tengo tres papas, ya las lavé y las pelé voy a estar poniendo esto aquí y voy a usar esta parte del guayo miren, así quedó esto fueron solamente tres papas miren, así quedó un poco cuando la volteé, pero ahí está pues qué creen estoy haciendo algo nuevo miren, ayer fui a la tienda y estuve comprando estos rollos de cinta hace mucho tiempo quería hacer rosas yo hago diseños personalizados como tazas cosas así entonces esto era algo que hace mucho quería hacer pero no me había dedicado no tenía el tiempo y dije, bueno, voy para la tienda voy a comprar la cinta y voy a empezar a ver qué tal hacerlo el día de las madres entonces acompáñenme en este proceso miren, yo tengo realmente en mi escritorio todas mis cosas para hacerlo en mi espacio pero como la niña está aquí comiendo voy a aprovechar para ir cortando las cintas es mi primera vez es mi primera vez que hago estas cosas así que vamos a ver cómo nos va con ellas miren, ya el rollo se termina por ahí está la niña vamos a ver entonces esta la voy a cortar aquí ok vamos a estar dejándome enciendorán esta es de la República Dominicana la tarde cuando viene entonces hay que todas las orillitas hay que quemarlas para que no se vean feas miren qué bella me encanta y sí como pueden ver este día dije que iba a hacer de todo y no hice casi nada como a las dos y media me llamó la esposa de mi cuñado y me dijo que al día siguiente iba a tener la fiesta de mi cuñado que se podía acompañarla a la tienda yo pues claro que sí nos fuimos para la tienda a comprar las cosas de decoración después de andar haciendo tantas cosas nos dio hambre porque agarramos la tarde entera fuimos a comer en este lugar que estaba súper delicioso después de ahí volvimos a la tienda ya para terminar con lo que nos faltaba y luego le estaré subiendo el video de el cumpleaños de mi cuñado gracias por ver este video si te gustó dale like comparte bye